¿Qué es la escuela en crecimiento? ¿Qué es la escuela en crecimiento? Ojalá que esto también se pueda hacer propicio para otras instituciones en los turnos noche, que mucha gente por ahí no puede estudiar porque les falta eso, quien quede al cuidado de sus hijos. ¿A autoridades gubernamentales y o políticas invitadas para el día de hoy? Estaban invitados, sí, por ahí. Algunos no podrán acercarse porque tienen su compromiso ya previsto, ¿no es cierto? También se le invitó a la autoridad de acá del medio, diferentes directivos también de otra escuela que le gustó el proyecto. La otra idea también que tenemos, que hoy viene la directora de la escuela de jóvenes y adultos, pero de nivel primario, y que los chicos de nivel primario de jóvenes y adultos vengan a terminar su último año acá en nuestro establecimiento. De esa forma ya insertándose, ¿no es cierto?, en lo que es el nivel secundario. ¿Este sistema de guardería para los hijos de los alumnos que asisten a algún colegio, existe en algún punto de la provincia o otro punto que ustedes, de dónde tomaron la idea, digamos, o nació de ustedes y es el primero? Y nació así en las reuniones de nuestro plantel docente, ¿no es cierto?, una vez que yo me arrimo a corriente con esta propuesta, me había comentado la directora para los jóvenes y adultos al turno noche justamente que en una época se intentó hacer, pero lleva mucha responsabilidad y por ahí manda más obra de lo que uno tiene asignado, ¿no es cierto?, como presupuesto. Es una responsabilidad para ustedes demostrar que sí funciona. Exactamente, es una responsabilidad y aparte también que funcione, vamos a ver recién el fruto, digamos, a fin de año. Y yo creo que la idea es ir mejorando esto, seguro que algunos errores vamos a tener porque somos nuevos en esto, digamos, pero estamos tomando todas las precauciones, todos los recaudos, ver de qué mejor forma proteger a los chicos y a las mujeres que van a trabajar en la guardería. ¿Ustedes tienen la posibilidad o manejan la posibilidad de poder sumar más matrículas con esta iniciativa? Sí, la verdad que sí, nosotros ya la propuesta la habíamos alargado a fin del año pasado y este año justamente por el medio de ustedes que se ve por todo Itusenco y la zona, ahí se sumó más gente todavía. La verdad que fuimos desbordados este año, por ahí yo le digo a los chicos, vamos a mirar si hay ya lugar, le digo sinceramente, los profes me dicen, estamos saturados con los alumnos. Pero esto es bueno, quiere decir que los chicos quieren estudiar, la persona adulta tiene ganas de seguir a salir adelante y se le da la posibilidad de diferentes puntos de vista, digamos, ya sea con la guardería o próximamente también con la cena que se le pueda brindar. Me importa, les muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por la iniciativa. No, gracias a ustedes por visitarnos.